Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Ahora nos encontramos en Pátzcuaro después de haber ido a la isla de Jalicu. Pátzcuaro es un pueblo mágico y sí, realmente está muy padre. La verdad tiene unas construcciones súper antiguas que mandó a construir Vasco de Quiroga. Y ahorita lo vamos a ir a ver, pero sí está padre, realmente está muy bonito. Ahorita lo vamos a ir a ver. Esta es la plaza principal, pero sí está muy padre, la verdad. El Pátzcuaro realmente conviene. Voy a hablar. Ven qué bonito lugar. Está muy padre, ¿eh? Ahí está, la verdad. Qué bonito lugar, ¿eh? Ahorita vamos a ir a la Iglesia de la Salud, que es la más grande, pero bueno, aquí estamos. Vamos a buscarla. Y aquí llegamos a la iglesia más importante, ¿no? Que es la Iglesia de la Salud. Lo mandó a construir Vasco de Quiroga, se nos dice el guía. Está muy padre. Ahorita vamos a ver si podemos entrar. Entonces, Pátzcuaro, ¿eh? Muy bonito, pueblo mágico. Aquí en este lugar, creo que descansan los restos de Vasco de Quiroga. Lo voy a checar bien, pero creo que sí. Ahí está. Esta es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Pues esto es lo que nos pide para ustedes, que ustedes saquen. Aquí en el pueblo mágico de Pátzcuaro. Visto acá, señores. El señor está ahí con ustedes. Les digo, qué bonito está Pátzcuaro, la verdad. Esta es la de la salud. Y es un pueblo mágico, pero está muy padre, la verdad, ¿eh? Muy bonito. Está padrísimo, miren. Está muy padre. Vamos a ir a otra iglesia. Bueno, es la Basílica de la Salud, acuérdense. Vamos a ir a otra iglesia, para acá, que esta teme está muy bonita. Y la que estamos viendo es la, se denomina la Iglesia de la Compañía. Está a la derecha de la Basílica de la Salud. Ahora vamos a ir para allá, pero miren qué bonita está. Qué bonito, ¿eh? Miren qué bonita está. Nos dice que aquí está viniendo, ha vivido mucho americano, retirado. Digo que no tiene mucho dinero de jubilación, pero acá se hace buenísima. Pero bueno, bueno. Está haciendo como San Miguel de Allende. ¿Será o no será? Pues ahí está, de todas maneras. Entonces, la Iglesia de la Compañía. Miren qué bonitos este. Qué bonitos postales, qué bonitos rincones encontramos aquí en Pátzcuaro. Muy padre, ¿eh? Donde estudió Hidalgo. Morelos. ¿Centro qué? Cultural Jesuita. A un costado de aquí de la Iglesia de la Compañía, aquí estamos. Miren qué bonita vista. De Pátzcuaro, Michoacán, señores. Miren qué bonito. Qué bonito lugar. Vamos a tomar así. Qué bonito, miren. Y aquí son tomas rápidas, así, porque como venimos en un pequeño tour, si uno toma así rápido, él hoy investiga bien cómo está todo. Y a uno no le da tiempo de nada, señores. Disculpen. Una disculpa. Aquí se puede ver parte de la decoración. Más antigua. Ahí la dejaron. Lo que se podía ver, lo demás, pues, está restaurado. Muy bonito. Y aquí es a donde acabamos de entrar, en este edificio. Ahorita vamos a ir para allá. Para allá, una vista muy bonita. Ahorita la van a ver. Y aquí está. Muy bien. Y aquí está. Muy bien. Y aquí está. Y aquí está. y ahí está la plaza principal miren que bonito está agregando ahí el sol entonces acuérdense Pátzcuaro, pueblo mágico de Pátzcuaro qué bonito, qué bonito estamos caminando y viendo señores porque si no les digo voy a tomar una foto aquí una pausita rápida qué bonito está, está padrísimo hasta realmente sí valió la pena Pátzcuaro de lujo está súper lujísimo este de lujísimo miren está padrísimo vamos a entrar señores estamos grabando rápido aquí está tía mira qué bonito está bueno ya entramos ahora vámonos por fuera y da bueno y con esto ya prácticamente estamos concluyendo nuestra visita en Pátzcuaro, Michoacán que estuvo de lujo nada más un ratito más unos minutos, 15 minutitos y nos regresaremos a Morelia señores pero ya conocimos hicimos nuestro tour aquí en Morelia, Michoacán vámonos con estos maravillosos arcos bye Pátzcuaro